¿Qué tal amigos? El día de hoy hablaremos sobre el cultivo de zanahoria, así que vamos a comenzar. La zanahoria es una hortaliza perteneciente a la familia Apiaceae. Es una planta binual que durante el primer año forma escasas hojas y raíces. La parte comestible de este vegetal es la raíz principal o el tubérculo. Crece en cualquier tipo de suelo sin requerir de muchos nutrientes, sin embargo sus raíces no se desarrollan en terrenos rocosos o muy compactos. Prefiere los climas templados. La temperatura mínima de crecimiento oscila entre los 16 y 18 grados centígrados, soporta heladas ligeras. Los meses de mayor disponibilidad de zanahoria son de agosto a noviembre. El color naranja de este vegetal se debe a la presencia de betacarotenos, pimiento carotenoide que el organismo transforma en vitamina A. Existen varios tipos de zanahoria, como lo son zanahorias grandes destinadas fundamentalmente a la transformación, pero también al producto crudo preparado y al producto fresco. Las zanahorias finas, lavadas y en manojos para uso industrial, empleándose para ello variedades de tamaño alargado que permite hacer de cada pieza varios trozos que mantienen la forma original. Seguidamente se procede al envasado directamente en bolsas pequeñas que son consumidas a modo de aperitivo. Este producto de cuarta gama funciona muy bien comercialmente. Por último tenemos a las zanahorias en manojo, como producto de verano para su consumo en fresco. Se produce a lo largo del año y debe ser tierna y dulce, mientras que la zanahoria de lavado ha de ser más resistente. Esto fue todo por el video de hoy, nos vemos en el siguiente.